Una luz o más túnel para Venezuela Por Álvaro Ramírez González La crisis del hermano país trata de evolucionar después de tres semanas de paro y violencia desde la tiranía Maduro. Son ya 2.500 las personas capturadas y secuestradas por el régimen y 20 asesinatos del régimen. Maduro intenta con Diosdado Cabello, imponer la normalidad al estilo cubano, con una brutal violencia militar. Pero al otro lado está una líder monolítica como una roca, como María Corina Machado, que no está dispuesta a claudicar sobre su indiscutible triunfo electoral frente a Maduro. Es decir que ha convocado para hoy sábado 17 de agosto a una multitudinaria manifestación de protesta a lo largo y ancho del país, que va a reventar las calles del hermano país. La propuesta del presidente Petrou, apoyada por el presidente Lula de Brasil y avalada inicialmente también por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, mostraba una luz al final del túnel. La propuesta Petrou tiene más ingredientes, pero lo esencial es que se realicen unas nuevas elecciones libres en Venezuela, además del levantamiento de todas las sanciones económicas para el hermano país y una amnistía generalizada para Maduro. Lo cierto es que Nicolás Maduro está acorralado desde la ONU y la gran mayoría de los países del planeta, además de una solicitud de captura vigente por la Interpol que rige en el 90% de los países del planeta, que no le permite salir del país sino a unos muy pocos lugares, porque de lo contrario, sería capturado. Nicolás Maduro está preso en Venezuela. En el momento cuenta con una recompensa de US$ 15 millones de dólares. Aunque grite que nadie lo sacará del puesto, él sabe que su mandato terminó y que en caso de intentar quedarse a la fuerza, le será totalmente imposible gobernar ese país. Los Estados Unidos no lo deja dormir, anunciando que lo van a capturar y a traerlo a una condena, donde el tío Sam. Las sanciones económicas están de nuevo vigentes y vendrán muchas más. El apoyo de la CFFAA está totalmente fracturado y en cualquier momento le puede dar una desagradable sorpresa y la protesta popular no va a detenerse nunca. Tampoco encuentra Maduro un lugar para erradicarse en caso de abandonar el país. Cuba no le atrae por su extrema pobreza, República Dominicana tampoco por su debilidad frente a los Estados Unidos y Turquía donde está toda su mala vida fortuna. Es un aliado muy fuerte de los Estados Unidos en la OTAN. Y lo mortifica el antecedente de que habla Admiro Montesinos que fue quien robó a cántaros en el gobierno Fujimori y puso su dinero en Turquía. Se le desapareció todo por un embargo de los Estados Unidos que tramitó el gobierno turco. María Corina reaccionó airada con la propuesta Petro U. Lula, ¿cuántas elecciones tiene que haber? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? Hasta que le guste una Maduro. Es radical en cuanto que no acepta someterse de nuevo a una prueba que ya ganó limpiamente y se la robó descaradamente el régimen Maduro. Estas posiciones encontradas siguen acorralando a Maduro que no se atreve a opinar. Sabe que no podría tomar posesión del cargo, en medio de tanta convulsión interna y tal rechazo internacional. Al terminar este artículo, saca una rápida aclaración la Casa Blanca, anunciando que no avalan nada distinto a la entrega de la presidencia de Edmundo González que ganó claramente las elecciones. Esto es un apoyo brutal a María Corina y a Corrala más a Maduro. Metido en berenjenal de protestas y desprestigio mundial, además de la violencia estatal, capturas, secuestros y asesinatos, que pretende doblegar a un pueblo que lo derrotó por más de 6 millones de votos de diferencia. No lo va a lograr, sobremesa, especulemos. Para que Maduro se somete a unas nuevas elecciones, bien vigiladas, si tiene muy claro que de nuevo lo van a barrer. Le resulta mejor como presidente todavía, negociar su salida desde ya y ahorrarse esa nueva barrida. Mucho más breve y puede obtener así, desde el poder, una amnistía para él, sus secuaces y su fortuna malhabida. Dicho de otra manera, la propuesta Petrolulla no le sirve a nadie, ni a Edmundo y María Corina que no van a repetir un proceso que ganaron con 6 millones de votos de ventaja, menos a Maduro, que sabe que lo volverán a derrotar a pulverizar. No le sirve a nadie, pero a Corrala más a Maduro.